El enviado especial de China a Siria, Xie Shaoyan, se reunió el miércoles con el ministro sirio de Relaciones Exteriores, Walid Mualen. En su encuentro, Xie se centró en los esfuerzos humanitarios, especialmente en Alepo. Antes de Siria, Xie Shaoyan visitó Líbano, país en el que hay más de un millón de refugiados sirios. Su visita a Líbano coincidió con el veto de China y Rusia a una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto esfuerzo de una semana en Alepo. Xie ha explicado que China tomó esta decisión porque no quiere politizar la cuestión siria.